pues armamos las masas de las mongoose voz para hacer el mantenimiento este es el cassette que trae y esta es la masa tronadora aquí tiene unas muescas que son las que hacen que provoque el sonido tan característico de estas masas la otra masa bueno tiene un valero sellado ahí al fondo y la otra masa es una masa sencilla que tiene los valeros normales estos son los los bloqueos que tiene y estos valeros de balin son los que tiene la masa delantera uno ahorita solamente le vamos a poner grasa y lo volveremos a armar este es el eje delantero pues hasta la próxima